Hay un lugar lleno de música y diversión Por eso solo invito a romper el corazón Hay un marea que nos viene ahogando La gente se pregunta la vieja de qué es Un carro viejo que viene a pitando Tu poñeta y tu principio ya no llora al revés Que ese movimiento fuera igual que en mí Nuestro amor sería de gloria si es así No hay nada de este entero Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Aunque soy tu de todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando fin estemos juntos los dos Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Baila, baila, baila sin poro No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte a vacilar De nuevo es para acá, de nuevo es para allá El nuevo baile de la Tengacumbia Tu imagen vive en mi avización Amándome, sonriéndome, extrañándote Mira como ando mi bien Cuidado a la Tengacumbia Cuidado a la borrachera y a las perdiciones Ya no puedo más Tú me haces bailar Vuelve conmigo Vuelve conmigo I could fall in love with you I could fall in love with you Cause I'm dreaming of you tonight Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me Dreaming about you and me